...extras a lo que ellos pretendían recibir, van a recibir 8 millones de 201 mil pesos más. Bocóña va a recibir 10 millones 189 mil pesos más de lo que les debería haber tocado. Camargo, 12 millones 401 mil pesos más. Cuauhtémoc, 34 millones 837 mil pesos más. Chihuahua, 209 millones 819 mil pesos más. Delicias, 36 millones 456 mil pesos más. Guadalupe y Calvo, 19 millones 643 mil pesos más. Hidalgo y El Parral, 20 millones 776 mil pesos más. Con esto les doy un ejemplo más o menos a grosso modo de lo que los municipios van a recibir un poco más de recurso. Cierro con el de Nuevo Casas Grandes, que va a recibir 17 millones 351 mil pesos más a lo que estaba estimado. Muchísimas gracias y buenas tardes.